Bienvenidos a La Biblioteca de Leila y Hugo, Letras y Terriers, el espacio donde la literatura y el amor por los animales se encuentran. Presentado por Leila Margarita Tobías Huelvaaz y Hugo Noel Santander Ferreira, con la compañía de Jean-Luc y Teopatra. ¡Qué amor, mis chiquititos linos! ¿Cómo están? ¿Qué se ve? Tenemos primero de la película que vimos hoy, Loving. Cuéntanos, ¿cómo te pareció esa película? Es una película muy bonita, interesante, de interracial, una persona americana y una morena. Los dos se enamoran, pero el estado de Virginia no permite su amor y el matrimonio. Sufre bastantes luchas raciales hasta que verdaderamente ganan. Son amenazados de entrar en prisión si no viven 25 años fuera del estado de Virginia, ¿verdad? Solo porque supuestamente consideran que sus hijos interraciales son bastardos. Sí, una película muy conmovedora donde se lucha por los derechos humanos, el derecho de la igualdad. Levántate. Mi voz te llama. Los enfermos sanan a tu nombre. Los ciegos abren sus ojos a tus letras. Los mudos cantan con tu canto. La maleza es ya quemada y la verde yerba alimenta al rebaño que siempre fue tuyo. Dulce creyente que al enseñarme sufrió. Levántate, que ya el reino de los cielos despunta en el horizonte de este día, haciendo justicia a tu lamento herido con vientos que anuncian tu llegada. Tuyos serán los campos más extensos. Tuyos los años más hermosos. Adonde vayas impondrás paz y armonía. Las naciones se disputarán tu compañía. Letras y terriers. Y veo que tus terriers están aquí al lado. Cuéntanos un poquito de ellos. ¿Quiénes son? Bueno, aquí está Cleo y está Jan Luz. Dos personajes completamente diferentes. ¿Cómo son diferentes? Cuéntanos. Bueno, Cleo es un poquito temperamental. Todos los días tiene un temperamento. Tiene un carácter muy fuerte. Es muy independiente. Come muy despacio. Come demasiado despacio. Es muy educada. Jan Luz, su bebé, es muy desordenado. Desordenado. Es tierno. Tú lo puedes regañar mil veces. Llamarle la atención, pero nada. Nunca está molesto. Ni nunca está de mal genio. Siempre tiene buen temperamento. Ya le vemos de que Cleo está a tu lado. Tu incomparable compañera de aventuras. Muéstranos el librito que le escribiste. Cuéntanos cómo fue la historia de ese libro. Aquí está Cleo, el angelito que llegó del cielo. Libro de poemas para colorear. Donde mostramos toda la experiencia desde que ella nació. Desde chiquita. Todo el amor. Vamos a leer un poema de Cleo. Uno de los primeros poemas que fueron muy bonitos. Soy un ángel. Soy divina. Vengo del seno del Creador. Quien me pidió amar a todos los seres. Estudié vidas pasadas en los libros. Antes de descender al mundo. Soy la vida misma en unas mascotas representadas. Viví la edad dorada antes de nacer. Allí escuchaba los pesares de mi mamita. Sus pasos por el mundo, sus anhelos. Sentí el amor que mi amo le entregaba. A mis queridos lectores me presento. Yo, Cleopatra, fierita que es solo amor. Dicen de Leila que siempre sonríe y que jamás discute. Soy serena como la superficie de un aljibe. En mis ademanes camina la nobleza de Eva, de María, de la reina de Saba, de Cleopatra y Semiramis, de Juana de Arco y de la madre tierra. Miren esta imagen. Se puede delinear. Se puede colorear. Todos los trazos, los niños pueden dibujar. Cleo ha causado un impacto muy grande porque siempre ha sido nuestra compañía. Sufría de la vista cuando estaba en el colegio o en la universidad. Y resulta que yo fui operada de la vista hace rato. Saben que me operaron con láser y mi visión mejoró al 2020 porque yo tenía gafas, gafas grandísimas y letras de contacto. Y siempre sufría con los letras de contacto. Pero en esta semana y el año pasado empecé a sufrir de los ojitos y fui a hacerme un mantenimiento con el láser. Pero ya veo cómo la tecnología ha avanzado. Y solamente dispararon un poquito con la técnica china de Superman. Y ya estoy muy bien y mejorada esta semana con los ojitos. Y pues los ojos son importantes y el mantenimiento de tu vista también. Y siento que he estado mejorando y ya casi estoy recuperando otra vez mi visión que es 2020. El nacimiento de una narración mítica es espontáneo, más que concebido. Tenía unos 5 años cuando conocí a un niño vagabundo en Bucaramanga, Colombia. Le pregunté por su familia. Me dijo que hace mucho tiempo, en una región remota, vivía con sus padres y hermanos en una lujosa finca, junto a un lago. Sus padres tenían varios caballos y una fila de sirvientes. Vivían felices, hasta que cierto día un vecino celoso quemó su casa y asesinó a su familia. Milagrosamente sobrevivió y se mudó a la ciudad. Por eso, añadió, tenía que mendigar su pan diario cada mañana, de puerta en puerta. Su historia causó una impresión indeleble en mi imaginación. Su humillante trabajo fue investido a partir de entonces con un propósito noble. Años más tarde comprendí que había representado el mito de la caída de Adán y Eva, la epopeya del hijo de Afrodita, la venta de José por sus hermanos. Víctima de la pobreza, había dado una dimensión cosmológica a su infancia. Sabía, como Homero, que los dioses dieron sufrimiento a los hombres, para que los bardos cantaran sus penas. Esperamos que os haya agradado esta cita con las letras y el amor a los animales. Los esperamos en nuestra próxima edición. Si te gustó, no olvides darnos un like para incentivar nuevos vídeos, y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de lo más sensible del arte y la filosofía. ¡Gracias!